¡Hola, mami! ¡Hola, Alan! ¿Para dónde vas ahora? ¿Mmm? ¿Para dónde vas ahora, Alison? Al biclo. Vamos al biclo y a ver qué encontramos, ¿verdad? ¿Por qué no queríamos estar encerrados en la casa? ¿Ya no querías estar encerrados en la casa? No hay nada que hacer. ¿Verdad? 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 Sí, pues. Al menos hubiera puesto a arreglar el cuarto, ¿verdad, Ara? Sí, sí, sí. ¿Aquí? ¿Hola? Por aquí va Héctor. También. Tú solo churros, mira. Hay que ponerlo en una carreta. ¿Lo ponemos churros? Pues sí, pero como lo necesitamos hay que comprarlo. Pues sí, de este lado. ¡Aaron, hace, mira! ¡Aaron! ¡Aaron! Pues sí. Pues sí. Pues sí. ¡Ay, qué tan gafo, mi padre! Pues sí. ¡Buenos días! Alison anda enseñándole a Aaron inglés. La cosa es que Aaron va a hablar solo inglés y le andan hablando solo inglés. Mira, este jabón, yo lo llevo de acá porque aquí está a 4 dólares y en Walmart está a 8 dólares. Por eso yo lo llevo de acá. Así que vale la pena venir, ¿verdad, Aaroncito? Sí, Aaroncito. Sí, Aaroncito. Sí, ¿verdad? ¿Cómo tenemos las mini pizzas? Mini. ¿Esta, no? ¿Esta, no? Anda buscando ahorita por ahí uno, ¿eh? Se le enseñan a mi foto. La luz. Así es que. Mami, a ver a dónde estarán las barreritas de este para colocarlas a ti. La luz. ¿Y esto funcionará? No, no. Sí, esto. Creo que sí. Es que no me gustan. Mira, están como raros. Son patas. A ver, es que sirven. Y aquí tiene una ya, Alison, una carterita. Ya llevo dos cosas. Y Héctor va a llevar. Zapatos para bañar. Llevo churros. Y yo también voy a llevar zapatos para bañar. ¿Y este qué le llevo? A Aaroncito no le quedan. Mueve, paja. Mueve, mueve. Y aquí hay sándalos. Bien chulita. Mami. Aquí hay. A ver, ¿ahí pararon? Ah, qué lindo. Mami. 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 Hay que me dirigir a la vez y le quedo. ¿Qué? Mami. Mami. Me voy a meter en la carreta. No, hay cuadras. Mami. Aquí hay unos alizos. Pero es que estos son como las que tiene, como las azules, Aliza. No le sirven. Tienen que ser para que se puedan meter al lado. Al pato. Ajá, pato. Sí, para que él se pueda meter a pato. Pato. Al menos ya de esos. Hola. 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 Con cuidado. Y ya salimos de Big Lock y ahorita van buscando el subway para comer a estos muchachos. Aquí andamos en Montgomery Village por el Big Lock, luego vamos al subway. Abre la puerta mami para entrar. Aquí vamos a entrar. Aquí es pizza. No, es que no vas a comer pizza. Pizza quiere comer hoy también. Y yo tratando de poner la dieta para que no se engorde más. Y me mata con los ojos. Aquí están estos muchachos ordenándolo. No se debe decir que está gordito uno, pues si estamos gorditos hija. Si solo uno, solo ellos van a comer. Y ya va, ya está. Para mí la mitad. Para ti también la mitad. Y que traje? Que traje? Que traje? Que traje? Para ti, traje. Cheque perdiacé? Cheque perdiacé? Que traje? Ya le pierde cheese. Tú debes pedir jamón. Yie. ¿Y usted papi? Aaron se ha quedado mareado con los ventiladores Se ha quedado clavado con los ventiladores Aaron Sorry, American cheese Ahí está Alisson preparando su sándwich ¿Van a quitar cuánto le deja ir a alcanzar? Este es agua de blueberry Gracias a ti también Pomegranate Es agua vitaminada ¿verdad? Sí Es agua colorada Miren Héctor come cebolla y aguacate No me gusta Y chipotle Yo quiero mayonesa Manito Para acá o para llevar Para acá Para acá Estos muchachos andan que Les pica la tripa Para acá dice Aaron No No Él está Los ventiladores lo tienen mareado ya Aaron ¿Quieres una sola? ¿Quieres una sola? ¿Quieres una sola? Está bien Solo una sola, una de esas ¿Le va a alcanzar el dinero? ¿O a quién dejamos empeñado aquí? Aceptan niños ¿Verdad usted? Sí, para que Para que aprendan Sí, para que paguen Un dólar por mil Quince Los burritos Y aquí están estos muchachos ya entrándole al viento Solo las semillas se comen del pepino ¿Quieres otra? Ahí está Aaroncito echándole las odas Y Héctor comiendo suave Y Alison ¿Le metiste la pajilla? Sí Ya se va a venir el agua Hoy sí ya se está poniendo oscuro Así que Ahí los Vamos a ir a otra tienda Tal vez ¿Verdad Alison? Ahí los vamos a grabar otro ratito Vamos a ir a dar una vueltecita al dólar Porque Se vino el agua Miren En lo que estaban comiendo los muchachos Ahí en el sower Se vino el agua Y aquí vamos entrando al dólar Tres Uh Estas bolsitas son bonitas para cuando vas a bañar al río Mira Alison Y andas aquí tú Pero como no le gustan Las banditas están bonitas esta vez Otro ¿El qué es? Un calendario Tienen un pláner Oh, esta bonito Andas dinero va Si y tú andas dinero Tú andas dinero Mirá ver Esto se me vino con todo y esta cosa Hay que ponerlo aquí Yo solo quiero Se vino todo Si, aquí hay de todo Si No te digo, el unicornio Y Aaron ya encontró carrito también Ya encontró carrito, niño Si Ah, de eso quiere usted Hay unos que tardan más ¿De estos cuando vas Aaron a bañar? ¿De estos? Ajá, en verdad Mira, estos son los que le pones al slime Mira, Alice Ay no Esto Por ahí Vas a llevar una ¿Ese? Mami Sí, mi amor Un carro ¿Quiere un carro usted? Ok Él anda buscando carros Oigan Por favor No tengas un retiradero aquí Mami El monkey No ¿Qué es esto? Un sloth Los animales de pescocio Los que hay Los llevamos Porque se le cuestan 50 centavos Las lampos Los que hay Él le va a llevar Dice Como poquitos hay aquí Encontré más Más de los mismos A ver No, pero de los mismos No tiene gracia Llevar Llevar De los mismos Voy a llevar Los más Los más Los más Los más Los más Alice No se vuelve loca En el Dollar Tree Todo quiere llevar ¿Y para qué llevas eso? Para jugar Para jugar ¿Y para qué llevas eso? ¿Tienes un fly en tu cama? Vamos pues Mami Hay una más Como a mí salió el sol Ahí me dijiste De aquí ya vamos saliendo Del dólar Ya parió Ya parió Ya paró De llover Ya parió La lluvia Ya parió La venada Ya Como dije Que cuando llueve poquito Que pare la venada Ya también va a parir La venada Y aquí vamos saliendo Del dólar Y Alice Sombra con su Unicornio Y ahora Correa dos unifredios Un jarocito Convillo unos carritos También que va loco Ahí Así que Y unos juguetes Para la playa También Y para nosotros Cosas del pelo Como bolas Cositas que necesitamos Mami ¿Qué más hicieron? Que ponen Y la cosa Esos de encima Con cuidado Sacan Aquí estoy también Cuidado mami Que viene el carro Aquí estoy Oh y unas días Que compró Mi mamá Unas días Para la muñequita Sí Ok Entonces aquí Nos vamos a despedir Realizamos Ya casi los 40 años Y yo había pensando En mi muñeca Me imagina papá Aquí nos vamos a despedir Entonces vamos a echar Las cositas al carro Y nos vemos luego Porque ya va a llover nuevamente Y espero les guste Nuestro video Nos vemos Bye 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 ¿De aquí? ¿De aquí? ¿De dan vuelta? Ajá Bye Bye